Bueno, estamos ya en la cuenta regresiva para el gran evento que tendremos en la ciudad de Cali. Esta Cali deportiva, cultural, todo lo que tiene que ver el distrito capital, el Mundial de Atletismo Sud-20. 178 países vamos a tener acá y como escenarios vamos a tener el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y como alternativa, estadio de entrenamiento, vamos a tener el Estadio Pedro Grajales, el Estadio de Atletismo de la capital Vallecaucana. Hablamos con Ivana Belilla, que es la directora ejecutiva de este campeonato del mundo, de cómo están las cosas, cómo están los ajustes, los detalles para este evento que ya tiene la cuenta regresiva y que será en el mes de agosto aquí en la capital Vallecaucana. Preparamos la siguiente nota con la directora ejecutiva del evento. Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos con la doctora Ivana Belilla, es la directora general del Mundial de Atletismo. Este evento que va a ser el más grande de la historia en nuestro país, de los eventos deportivos. Nos alegra, doctora, saludarla. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por esta bienvenida y qué alegría estar acá acompañándolos. Bueno, hablemos un poco de todo lo que se nos viene porque precisamente estamos ya en la cuenta regresiva a seis meses de un evento tan grande como el que va a tener Cali en el mes de agosto. Sí, así es. Estamos ya, el día de hoy, cumplimos seis meses para el Mundial. El Mundial se va a desarrollar del primero al seis de agosto de este año y va a ser un evento gigantesco donde vamos a contar con 175 países, 1.500 atletas, directivos, la familia de World Athletics y bueno, esperamos que sea muy grande y muy importante para la historia de Colombia. Bueno, mucha ansiedad. Ya cuando se maneja una cuenta regresiva, uno dice seis meses, pero seis meses eso pasa rapidito. ¿Se maneja mucha cosa? Ansiedad como tal, no. Sí, es muy poco tiempo. Tenemos seis meses para sacar adelante este Mundial, pero estamos seguros de que con el equipo que estamos conformando y con todo lo que tenemos, con el apoyo del Ministerio, de la Gobernación del Valle y de la Alcaldía de Cali, vamos a lograr que esto se logre de la mejor manera. Bueno, doctora, hay muy buenas calificaciones en las visitas que se han hecho parte de las comisiones del Mundial. ¿En qué porcentaje está ya el Mundial en cuanto al escenario, en cuanto a logística, hotel, todo lo que tiene que ver con un Mundial? Bueno, afortunadamente tenemos unos escenarios muy buenos, el Pascual Guerrero está muy bien adecuado, hay que hacerle unos pequeños mínimos cambios, pero no es mayor cosa, igual que el Pedro Gajales, sin embargo se va a cambiar pues toda la pista, pero son adecuaciones que ya están planeadas, es decir, estamos en un porcentaje muy alto y con respecto a logística y demás, tenemos un equipo que está conformando muy bien estas áreas y que lo están sacando adelante. Estamos hablando de cantidad de atletas, ¿cuántos? ¿Y de la población que va a ser flotante también que hay que tenerla en cuenta? Bueno, aproximadamente son 1.500 atletas de 175 países y en total 2.000 asistentes al Mundial, incluyendo la familia World Athletics, entrenadores, fisioterapeutas, médicos, entre todos, y bueno, esperamos que el escenario esté lleno, entonces serían muchísimas personas asistiendo al evento. ¿Ya se confirman figuras o están muy joven todavía el evento? Bueno, seguramente van a estar todos los campeones que fueron campeones de Nairobi el año pasado, seguramente van a estar acá y tenemos unas figuras colombianas que prometen muchísimo, esperamos ganarnos unos cuantos oros o medallas o podio. Ya hicimos el de menores de atletismo, precisamente aquí también en Cali, ¿qué queda de ese Mundial para retomar en este? ¿O es un evento completamente diferente? No, no, afortunadamente se hizo el 2015 porque eso nos deja muchísima experiencia, eso hace que las cosas acá se faciliten un poco. Este año en Sub-20 es un nivel competitivo muchísimo más alto, pero afortunadamente con la experiencia de 2015 hace que el 2020 sea mejor manejado. Una directora muy joven pero con bastante experiencia. Sí, afortunadamente estoy muy joven pero estoy muy contenta de estar acá. Bueno, doctora, la invitación entonces desde ya, porque esto se nos vino encima, para que estemos muy pendientes todos de este Mundial de Atletismo que va a traer cosas muy buenas, no solamente en lo deportivo sino en otros aspectos para nuestra ciudad, nuestra capital deportiva. Claro que sí, los invitamos a todos a participar, ya sea viendo, acompañando, vengan a Cali y vengan a este Mundial, el nivel de competencia va a estar altísimo, va a haber un Event Presentation, una tecnología nunca antes vista y bueno, vengan a apoyar al Deporte de Colombia que grandes cosas vienen. Auguramos muchos éxitos, doctora, muy amable por atender el periodismo de logros. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Gracias por ver el video.